Música Cuarto día Que ningún bien tiene el hombre de suyo, ni cosa alguna de que alabarse. Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? ¿Qué ha merecido el hombre para que le dieses tu gracia? Señor, ¿de qué me puedo quejar si me desamparas, o cómo justamente podré contender contigo si no hicieres lo que te pido? Por cierto, una cosa puedo yo pensar y decir con verdad. Nada soy, Señor. Nada puedo. Nada bueno tengo de mí. Mas en todo me hallo vacío, y camino siempre a la nada. Y si no soy ayudado e instruido interiormente por ti, me vuelvo enteramente tibio y disipado. Mas tú, Señor, eres siempre el mismo, y permaneces eternamente, siempre bueno, justo y santo, haciendo todas las cosas bien. Justa y santamente, y ordenándolas con sabiduría. Pero yo, que soy más inclinado a caer, que a aprovechar, no persevero siempre en un estado. Y me mudo siete veces cada día. Más luego, me va mejor, cuando te dignas a alargarme tu mano auxiliadora. Porque tú solo, sin humano favor, me puedes socorrer y fortalecer, de manera que no se mude más mi semblante. Si no, que a ti solo se convierta, en ti descansa mi corazón. El que quisiera estar muy seguro, en tiempo de paz, se encontrará abatido y temeroso, en tiempos de guerra. Si supieses permanecer siempre humilde y pequeño, para contigo y morar y regir bien tu espíritu, no caerías tan presto en peligro ni pecado. Buen consejo es que pienses, cuando estás con fervor de espíritu, lo que puede ocurrir con la ausencia de luz. Señor, por tu infinita bondad y ternura, te rogamos que atiendas nuestras oraciones al comenzar y al terminar este día. Señor, nosotros hemos decidido aproximarnos a la reina de la creación, para que ella comparta sus gracias y sus virtudes con nosotros. Estamos conscientes que necesitamos de su ayuda e intercesión, para convertir nuestras vidas en ofrendas agradables al Padre. Ponemos en sus benditas manos, este y todos los días, todo aquello contra lo cual llevamos luchando tantos años, falsos comportamientos, hábitos, dependencias, actitudes que no son del agrado de Dios. Madre nuestra, tú eres conocida por obrar en favor de tus hijos. Esta vez queremos que nos ayudes a alcanzar las virtudes que agradan a Dios, que tu mirada misericordiosa atraviese nuestra alma como los primeros rayos del sol de esta mañana. Y que tan solo el roce de tu bendito manto nos libre de todas nuestras esclavitudes. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti, conozcamos al Padre y también al Hijo. Y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo, que resucitó de entre los muertos. Y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Ave Maris Estela Salve estrella del mar Madre santa de Dios y siempre virgen Feliz puerta del cielo Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel Afiánzanos en la paz Al trocar el nombre de Eva Desata las ataduras de los reos Desata las ataduras de los reos Da luz a quienes no ven Ahuyenta nuestros males Pide para nosotros todos los bienes Muestra que eres nuestra madre Que por ti acoja nuestras súplicas Quien nació por nosotros Tomando el ser de ti Virgen singular Dulce como ninguna Líbranos de la culpa Haznos dóciles y castos Facilitanos una vida pura Prepáranos un camino seguro Para que viendo a Jesús Nos podamos alegrar para siempre contigo Alabemos a Dios Padre Glorifiquemos a Cristo Soberano Y al Espíritu Santo Y demos a las tres personas Un mismo honor Amén Magnificad Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora Me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Hola Mi nombre es Olaya Soy de Puerto Montt Y quiero contarles Cuál ha sido mi experiencia Al verme consagrado A Jesús A través del Inmaculado Corazón de María Y como yo nací De María Bueno Yo vengo de una historia familiar Bastante complicada Desde antes de que yo naciera Cuando yo nací Y durante mi infancia Que fueron situaciones familiares Personales Muy dolorosas Y muy delicadas también Que me trajeron Consecuencias en mi vida Como adulta También parte de eso Tiene que ver con el pecado Que uno carga Pasé muchos años Sintiendo que mi corazón Estaba muerto Que yo no tenía Que mi vida no tenía sentido Muchas veces me pregunté ¿Quién soy yo? Y nunca entendía Por qué me hacía esa pregunta Desde que era pequeña Desde que tenía cinco años Entré a estudiar Al colegio de monjas Al colegio San José Donde estaba María presente Pero yo nunca Veía a María como mi madre Sino que para mí solamente existía Jesús Y un Jesús crucificado Nunca lo había resucitado Para mí existía solamente Él No existía ni Dios Padre Ni el Espíritu Santo Ni mucho menos María El año pasado Yo me consagré a la Virgen Fue el día 26 de Julio Es un día Que nunca voy a olvidar Y al otro día El día 27 de Julio Yo nací de la Virgen ¿Por qué digo esto? Muchos de ustedes pensarán Qué ridículas las cosas que dice Pero es verdad Yo le pedí a María Cuando estaba en la preparación De mi consagración De los 33 días Se lo pedí ¿Por qué? Mientras yo me estaba preparando En los 12 primeros días De la purificación Ella comenzó a mostrarme Quién era yo Y de dónde venía Y todo lo que me pasó Lo que me hicieron Y cosas que incluso yo no recordaba Y empezó a mostrarme Todo, todo En dos semanas Me mostró Pero totalmente Mi vida como una película Ella cortó Esos velos Que tenemos nosotros Quizás de mucha mentira De mucho dolor Un pasado doloroso Yo cargaba con Cosas Tremendamente Malas También por mi pecado Y ella Me tomó Y me dijo que Ella siempre había estado conmigo Incluso en mis noches más oscuras Y es por eso que yo le pedí Madre Yo quiero nacer de ti Yo quiero nacer de ti Para que pueda ser una persona nueva Pueda tener un nuevo corazón Y cuando yo me consagré Fue tan maravilloso Lo que experimenté Porque desde ese momento Ella comenzó a venir a mí A abrazarme A hablarme Me decía Me dice Mi princesa Mi hija Y eso soy para ella María Hermanos Es la experiencia más maravillosa Que un católico puede experimentar Soy hija de María Al otro día De mi consagración Porque estábamos en un retiro El día 27 A las 12 del día Un día domingo Yo nací de María Fueron testigos Que lo vieron En el espíritu Pero fue así Es por eso que yo hoy día Quiero compartir Este breve testimonio Quizás no ahondar tanto En lo que me pasó Pero De dónde me sacó María Y lo que ella quiere de mí Es por eso que yo me abandoné Su corazón Y le pedí Yo esclavizarme Su corazón Y después Comprendí que el tratado También hablaba De la esclavitud mariana Hoy día soy hija de María Y quiero solamente Ser su alegría Hoy día Nosotros Los consagrados Somos una pequeña Perla Que ella porta En su corona Así que los invito A todos A hacer este camino Con María Para llegar a Jesús Y les digo Que no se van a arrepentir Bueno queridos hermanos Eso quería compartir Con ustedes Y espero Que todos puedan Consagrarse A nuestra madre Muchas bendiciones María 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 de Pentecostés María 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 de Pentecostés Mujer Mujer que dijiste Sí Sí Al Creador Sí Al amor eterno Que te quiso dar Dios Mujer que dijiste Sí Sí Al Creador Sí Al amor eterno Que te quiso dar Dios María 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 de Pentecostés María 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 de Pentecostés Eres Eres Madre Nazarena Gozo de nuestra iglesia Sobre ti el Espíritu Santo Sus dones sembró Eres Madre Nazarena María Gozo de nuestra iglesia Gozo de nuestra iglesia Sobre ti el Espíritu Santo Sus dones sembró María 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 de Pentecostés María 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 de Pentecostés Esa Madre que siempre soñé Esa amiga que siempre busqué Es María la Madre Buena de Pentecostés Esa Madre que siempre soñé Esa amiga que siempre busqué Es María la Madre Buena de Pentecostés María 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 de Pentecostés María 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 de Pentecostés Nos llamaste en una canción A formar un coro de amor A cantarle a Jesús amado con el corazón Nos llamaste en una canción A formar un coro de amor A cantarle a Jesús amado con el corazón María 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 de Pentecostés María 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 de Pentecostés María 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 Gracias.